Amigos televidentes, a esta hora saludamos al doctor Daniel Simancas, epidemiólogo de la Universidad UTE. Doctor, bienvenido, gracias por haber aceptado la invitación a este diálogo. Luego de que se ha terminado el estado de excepción, bueno, este fin de semana se cumplió, diríamos, el primer fin de semana sin estado de excepción. Ayer domingo, en ciudades como Quito y Guayaquil, mucha gente salió a centros comerciales, a plazas, gente jugando fútbol, jugando volei, etcétera, etcétera. ¿Qué es lo que se espera en los próximos días cuando hay quienes han advertido, doctor, que podría darse un rebrote de COVID precisamente por estas situaciones? Bienvenido, buenos días. Buenos días, Fernando Atenarama, muchas gracias por la invitación. Sí, es lamentable que las personas piensen que con el fin del estado de excepción, que es una cosa, un aspecto constitucional, legal, se piense que la pandemia ha terminado. Definitivamente sigue habiendo familiares, amigos, cercanos, muriendo, acudiendo al hospital gravemente enfermos. Y la idea aquí es que no porque haya terminado el estado de excepción se ha terminado la pandemia. Esto lo veremos en unas dos o tres semanas, si es que las personas no hacen conciencia, una conciencia individual, colectiva, social, para evitar las aglomeraciones y cumplir con las medidas de prevención de esta enfermedad. Se ha hablado de que en octubre, precisamente, Daniel, en octubre se podría dar los resultados de esta terminación del estado de excepción, y bueno, y lo que está sucediendo en las calles y parques del país. Pero, ¿qué significa un rebrote? ¿Hay esa posibilidad y cuáles son los alcances de, o cuáles serían los alcances de este rebrote? Bueno, un rebrote se habla cuando prácticamente ha disminuido casi a la totalidad los casos que no ha pasado, por ejemplo, en Quito. Podría hablar de un rebrote quizá en Guayaquil. Y yo me atrevo a hablar de picos, todavía no hay un descenso muy importante en la capital. Hay tres semanas que ha venido descendiendo, pero no a la magnitud que dice técnicamente la epidemiología, para hablar de que se ha controlado la situación y que podemos tener un rebrote, como pasó con España, que tuvo cero casos en algún momento. Nosotros no hemos tenido ninguno. Yo hablaría de un nuevo pico que se puede dar, como no solamente en octubre, sino en noviembre, en diciembre, dependiendo de las disposiciones nacionales y de la cultura, ¿no? De esta nueva cultura de protección, de evitar las salidas, de promulgar la actividad turística en zonas abiertas, no encerradas. El tema es lamentable, el tema de gimnasios. A esta gente hay que ayudarles de alguna manera, los bares. Y todo esto son sitios de las iglesias, son sitios de alto contagio. Entonces, en epidemiología, si usted saca a una población grande o las personas salen, se relajan, dejan de usar mascarillas, podemos hablar de brotes, incluso de picos muy importantes, luego de dos o tres semanas que se haya tomado la decisión, y eso será en octubre, probablemente. O sea, en Quito, estamos hablando de que podría darse un pico, ¿no es cierto?, o un crecimiento de los casos. En Guayaquil, ahí sí podríamos hablar de un rebrote o también de un nuevo pico. ¿Cómo entender eso? En algunos cantones se podría hablar de rebrote, porque aquí hay que hablar de cantones, inclusive de parroquias, ¿no? Si vemos en Pichincha y en Quito, pues las parroquias van dinámicamente unas subiendo, otras bajando, porque se producen brotes. El tema es que no sabes por qué y cómo se producen los brotes, porque no haces las pruebas suficientes, no tienes controlado al virus. Entonces, ahí es cuando hablas que la transmisión es todavía comunitaria. Es decir, no tienes idea dónde nomás está el virus y lo único que haces es registrar las muertes y los casos e intentar analizar, pero la decisión tiene muchos problemas en ese sentido. No se puede hablar de una provincia, ni siquiera de un cantón, porque dentro del cantón hay variaciones importantes, y si usted le dice a una parroquia que está bajando los casos, que está controlado y no es así, pues tendrá un contagio mucho mayor. Ahora, ¿qué se puede hacer en este momento, Daniel? Porque, bueno, estamos viendo a nivel internacional casos como el de España. Estuve leyendo algo en torno al Reino Unido, a Inglaterra, que ellos posiblemente vuelvan a un confinamiento, precisamente por esta situación que se está dando. Entonces, ¿qué es lo que se puede hacer en este momento? Es solamente cuestión de nosotros, es decir, distanciamiento social, lavado de manos, es decir, todas las normas que se han establecido en este momento, específicamente en el Ecuador. Sí, específicamente, bueno, en general, se podría decir que la responsabilidad es compartida, ¿no? Es decir, la responsabilidad de una persona con su familia de no enfermarse, de utilizar la mascarilla, el lavado de manos, del distanciamiento, evitar aglomeraciones, evitar reuniones sociales, porque no se sabe todavía quién está contagiado. Esto no ha pasado. Pero, luego, ¿qué es lo que pasa cuando personas irresponsables incumplen con la normativa y atentan contra el resto de personas que sí se han empoderado de su salud, que sí han hecho conciencia? Con estas personas tiene que haber una sanción. Es mi criterio, una sanción a través de los distritos metropolitanos, de los cohe cantonales, para que estas personas no lo vuelvan a hacer, porque la pandemia no ha disminuido. Y en el control de esas actividades es donde tiene que seguir ayudando a controlar la policía, ¿no? Entonces, sobre todo en general, la educación es primordial. Yo tengo fe, tengo confianza en que la mayoría de personas nos estamos cuidando, somos inteligentes, sabemos que no podemos meternos donde hay 20, 30, 40 personas amontonadas, y ya llevamos casi siempre las mascarillas, no sacamos a nuestros niños sin mascarilla. O sea, se están haciendo reuniones sociales, el juego hay que evitarlo, hay que controlarlo de alguna manera. Esperemos que el pico que se produzca no sea tan importante como lo que pasó en el cariado, ¿no? Una cuestión, una cuestión final rápidamente, Daniel. Hay quienes tienen la esperanza de la vacuna, escuchando criterios, por ejemplo, de esta vacuna china, que en noviembre estaría lista, la vacuna rusa, etcétera. Entonces, hay gente que también busca esas excusas para relajarse. Pero, ¿cuándo efectivamente podremos contar con una vacuna en el Ecuador ya en el momento para podernos vacunar? Bueno, demorará. Debemos ser muy inteligentes, debemos probar varias vacunas. No solamente una vacuna puede funcionar para un grupo de población, otra vacuna para otro grupo de población. No será rápido, demorará al menos un año, un año y medio, la inmunización. Y luego, si yo me pongo la vacuna, no es totalmente efectiva. Debo seguir usando mascarilla, el distanciamiento, porque no sé si me voy a contagiar. Yo me pongo la vacuna, si me coloco la vacuna, yo no sé si es 100% efectiva. ¿Qué me queda? Seguir usando la mascarilla, seguir usando... Obviamente que si en algún momento llego a contagiar, que todos estamos expuestos, pues la vacuna me evitará que yo termine, por ejemplo, en unidades de cuidado intensivo, en un hospital. Pero la estrategia es la misma, independientemente que le haya dado o no coronavirus, que es el otro tema que se está investigando, de la reinfección. Habrá posibilidad de seguir hablando de estos temas. Gracias, Daniel. El doctor Daniel Simancas, epidemiólogo de la Universidad UTE. Una pausa en Telegrama Noticias y volvemos con más. Gracias a usted.